Hay algo que deseo en esta Navidad Como hace cuarenta grados y en el aire tengo que estar No quiero tiempo aguasó, mi ágito hace boca a voz Para adelante, blue, blue, poneme bien fuerte Ese tema bien fuerte que empieza medio... No tenemos ni trineros, solo incorrectamente Fighters incumplen en su ser, la seguidora sea Fue mi cabrón y que te lo anda, que en mi sitio tengo que andar Puedo partir y ahí me lo pincho para morir, todo llorar Este año no quiero ser, mis capos aún más quiero contar Quiero ponerme a auricular, mi voz y tan fuerte lo escuchó Otro año ya se ha ido, anda y te llamas sonar Mi pobre aquelito ya basta, todo lo que quiero Oh yeah Hay un patrín, mi abatón, la patrón no caerá Hay que morir, hay que morir, no con nada, no me sufrir Perfumado y peinado, ya más desde la tarde estoy Ya otra vez la han desajardado, todo lo que quiero decir Seguir y querer y colgar, esta noche aguantar Al poli voy a colgar, todo lo que quiero es colgar Todo lo que quiero es colgar Al poli voy a colgar, todo lo que quiero es colgar Al poli voy a colgar, todo lo que quiero es colgar